Quienes tengan que levantarse temprano, duerman encima del montón. ¡Oye, Brandín! ¡Capturé una zarigüeya! ¿Quieres ponerle nombre antes de comerla o después? ¡Durante! Poregar, has sido ascendido de guardián de la familia a guardián de la zarigüeya. Eres un buen perro. Mmm. Oye, bebé, continuamos con la de anoche, ¿te parece? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me mires! ¡Estás en todas partes! ¡Denómeno! ¡Luca, luca! ¡Habla aquí! ¡Aléjate! Estoy ciego. ¡Qué maravilloso! Oye, yo sigo. ¡No! ¡Oye, qué sucede! Hice eso por amor, Bart. ¿Por qué el alboroto? Ay, gracias, papá. ¿Estás bien, hijo? Gracias, gracias, gracias. Gracias. No, en serio. Gracias, gracias. Gracias, papá. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Ya es suficiente! ¡Sólo tomen una ducha! Necesito hablar con alguien. ¡Qué bueno que tengo un pasado lleno de hombres solitarios! Exesposos. ¿Disco es tú o está donde estás tú? Disco es tú, ama a Selma. Ay, Disco es tú. Necesita antidepresivos. ¿Y tú? Mmm. ¿A quién puedo engañar? Con quien yo debería hablar es con el que siempre está a mi lado. ¡Mi cigarrillo! Olvídate de tu hermana. Me tienes a mí. Para toda tu vida yo seré lo primero en que pienses cada mañana. Y lo último que hagas cada una de tus noches. Mmm. Parece que tengo una decisión que tomar. ¡Ah! ¡Estoy en tu cabello! ¡Ja, ja, 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 ja! Escucha, sobre lo de esta mañana... ¡Lamento haberte sorprendido! ¡Oh, Dios! ¡Ay, sí! Voy a decirte algo que creí que nunca te diría. ¿Algo amable? Solo me burlo de ti porque estoy celosa de todo lo que Marge tiene en ti. Yo solamente tengo a Selma y ahora ni siquiera eso. ¡Ay, Patty! He esperado tanto tiempo que abras una ventana de gentileza. ¡Ah! Eso fue todo. Ventana cerrada. ¡Ah! ¿Qué más da? ¿Qué haces tú aquí? Te pido disculpas y quiero que sepas que dejé de fumar para siempre. ¿Lo dejaste por mí? Lo dejé por nosotras. De hecho, eso es más egoísta, pero se oye muy bien. Ahora, Maggie, lánzame la pelota. ¡Lánza la pelota! Está bien. ¿Qué tal si yo lanzo la pelota? Está bien. ¿Aprenderás a hacer cosas cuando dejes de ser bebé? Capítulo 4. El héroe regresa. ¡Gracias! 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 Veamos, tenemos pastel de zarigüeya ¡Suscríbete al canal!